¿Ah, sí? Sí, sí, fue el día del carnicero. Mire, mire usted, el centro que viene al área, ¡está! ¡Gol! ¡Yepes! ¡Gol! De Miramar, Misiones, Yepes, y lo adelantaba Benítez. Parece con una bola de cristal hace algunos minutos, nada más. Pelota por bajo, que cruzó todo el área mayor. La impulsó Matías Rodríguez y cuando todo juventud la dejaba pasar, pensaba que se iba por leía de fondo, ¡Yepes! Nuevamente, premio al ir, premio al ir el número 7, que por el segundo palo llegó para romper el arco de primera valese y romper el 0 aquí en el Palermo. Ignacio, ¡Yepes! Pon a Miramar arriba en el marcador. Diecisay de este primer tiempo a Miramar. Misiones 1, Juventud de las Piedras 0. Gonzalo Rodríguez Santurio, el relato que viene desde el corazón del país. Cuando la diferencia es tan grande en tan poco tiempo, cuando vos tenés, en lo que va de partido, que son muy pocos minutos, 4 o 5 situaciones de gol, evidentemente en algún momento va a llegar el premio mayor. Otra vez el juego por la izquierda y nuevamente el desenlace por la derecha. Yepes, otra vez ganándole las espaldas a la zona zurda de la defensa del equipo de juventud, esta vez para definir de primera, sin pararla, sin pestañear el colombiano, que definió ante la salida de un Federico Varese, que nada pudo hacer para poner el 1 a 0, merecido para el equipo de Miramar. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app, por Carve Deportiva 1010 AM, y a través de YouTube por SportsMás.